de la mañana, treinta y un minutos, y tenemos en la línea telefónica a la candidata diputada federal por la vía plurinominal, Aniluín Gran Vallín, es candidata, ¿Qué tal? Muy buenos días. Ariadna, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, con mucho afecto, a ti y a toda la mala auditoria. Platíquenos, por favor, ¿Cómo le está yendo ahorita en esta campaña, en esta jornada de campaña, y ¿Cuáles son las propuestas que se está llevando al electorado? A veinticinco días, Ariadna, ya prácticamente de que se lleve a cabo la jornada electoral del primero de julio, nos encontramos recorriendo los veinte distritos electorales, acompañando a nuestras candidatas y candidatos del PRI, las y los mejores candidatos honestos de trabajo con las mejores propuestas, y sobre todo yo quisiera resaltar algo importante, Ariadna, las mujeres candidatas y las mujeres pristas que a lo largo de todo las diferentes momentos, épocas, hemos dado resultados a favor de Veracruz. En el PRI, estamos mujeres que hemos venido construyendo nuevas historias, y que hemos marcado diferencias en nuestro estado, al estar en espacios de toma de decisiones, por ponerte un ejemplo, aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, como es el caso de las candidatas Fabiola Balmori, Belén Palmero Sextome, que han dado resultados importantes siendo funcionarias públicas, y que sin duda alguna lo harán como diputadas locales, en el caso de Sheila Flores, candidata a diputada federal también en esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, me refiero ahí porque aquí tienen su casa, todos nos encontramos en este momento, pero hemos recorrido los veinte distritos electorales apoyando a María Amparo Álvarez, en la zona de Jalapa, Yamilet Cruz, en Cozoleacá, que a Lila Cris, y la en Poza Rica, Ana Rosa Valdés, en Huatuzco, Dalia de la Rosa, en Nizantla, a Linda Rubí, en la zona de Coatepec, Marilda Rodríguez, en lo que es la zona de Jalapa rural, y también es importante mencionar que de la mano de mujeres candidatas y próximas diputadas que contamos con la preparación para representar a los veracruzanos con propuestas reales y que todas hemos tenido la oportunidad de servir en diferentes espacios, hemos dado resultados positivos, a las pruebas nos remitimos, a los resultados que hay tan palpables a favor de Veracruz, y hoy les pedimos la oportunidad para poderlos representar, sea en el Congreso local, sea en el Congreso federal, de la mano de dos hombres también, que sin duda son los mejores. Nuestro candidato a la presidencia de de la República, José Antonio Mil, que ha brindado gran respaldo a la mujer, Ariadna, muchas propuestas están dirigidas justamente a empoderar a la mujer desde sus diversas facetas, hablando desde amas de casa, emprendedoras, en los diferentes sectores, y qué decir de Pepe Yunes, quien también ha trabajado de la mano de la mujer, y cada una de sus propuestas también están de la mano en poner al centro a la mujer veracruzana, y con ello poder construir un mejor Veracruz y un mejor México, Ariadna. Escucho muchos nombres de mujeres, ¿se le está abriendo las puertas cada vez más para ocupar esos encargos públicos? Sin duda alguna, con el compromiso cumplido del presidente Enrique Peña Nieto, hoy las candidaturas al 50% donde participamos las mujeres, pero más allá de un tema de cuota de género, Ariadna, hemos demostrado las mujeres capacidad, experiencia, sensibilidad, y no tengo la menor duda que en los diferentes espacios donde nosotros nos involucramos en espacios de tomas de decisiones, hacemos una política distinta, cercana, con buenos resultados, con gran responsabilidad, y por eso hoy, de manera muy respetuosa, pedimos la oportunidad para las mujeres candidatas a diputadas locales, a candidatas a diputados federales del PRI, sin duda a las pruebas nos remitimos, contamos con los mejores perfiles, y vamos a dar la batalla desde la máxima tribuna en el Congreso local y en el Congreso Federal. ¿Qué les han dicho los ciudadanos, que son los que van a acudir a votar el próximo primero de julio? ¿Hay confianza en el partido político? Hay confianza, Ariadna, hay buen ánimo, tenemos un partido unido, fortalecido, sin duda, estamos pasando por un momento complejo, un momento difícil, no solamente para el PRI, hoy no hay campaña fácil para nadie, pero estoy cierta que con los perfiles que tenemos hoy, con las propuestas reales, metibles, de cada uno de los candidatos, vamos a lograr el triunfo ese primero de julio, y posterior a ello contarán con aliadas y aliados en los próximos diputadas y diputados, que salgamos a dar la cara por Veracruz, que salgamos a defender los intereses de los veracruzanos, llevando a cabo una acciones de forma digna, puntual y con responsabilidad. Pues muchísimas gracias, candidata, por platicar con nosotros, por supuesto que estaremos al pendiente de la campaña que estén realizando usted y los demás candidatos de la alianza para ya estos últimos días de campaña. Muchas gracias. Gracias, Ariadna, por la oportunidad y excelente martes para todos. Gracias, igualmente. En contacto.